Es shockeante, pero yo quiero explicarles algo porque creo que nosotros somos la única generación que transicionamos de lo que es el trabajo tradicional del día a día de cualquiera de nosotros a meter tecnología como internet y llegar a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque un monstruo como este típicamente operaba en un barrio y acechaba 5 cuadras a la redonda, 10 cuadras a la redonda y ese era su radio de acción. Entonces obviamente se cuidaban mucho, se protegían mucho a sí mismos, no metían demasiado la pata, la cantidad de chicos a hostigar era muy reducida, que eran lo que había 5 o 10 cuadras a la redonda. Esto era antes. Antes. Cuando viene internet, es lo que le pasa a usted señora cuando vende por Facebook. O sea, para ellos fue un arma, fue la mejor herramienta que tuvieron en sus vidas para hacer esto. Entonces por eso vos te encontrás que hay un tipo que tiene 13.000 videos. ¿Cómo pudo haber hecho la captación de chicos para falsamente una producción de un programa de televisión? Porque tuvo una herramienta que es internet, que lo dejó quizás publicar un post, decir, estamos llamando a una producción, estamos haciendo un casting de chicos. Es fácil para alguien que no es experto en esto, meterse en esta deep web, porque me estaba contando, justamente Martín, Martín si estás ahí en el móvil me gustaría que lo cuentes al aire, lo que me estabas contando hoy, acerca de cómo buscan los pedófilos, cómo se encuentran entre ellos, porque no es que vos ponés en el buscador de internet una palabra menores y aparece esto, digamos, ¿cómo es Martín? Se usan palabras, se usan frases de uso cotidiano, que obviamente no se pueden decir, por supuesto, se ponen esas frases de uso cotidiano que puede ser, digo una estupidez, el auto rojo está en la esquina y eso te lleva a un determinado tipo de pornografía infantil. Y esas palabras claves las saben, se las van pasando entre ellos, porque por supuesto, si uno pone, como vos decís, menores, no aparece porque está bloqueado, pero si ponen ese tipo de palabras en clave, en código, sí aparece ese tipo de pornografía infantil. Así es como ellos lo buscan. ¿Es así esto, doctor? Claro, a ver, es un submundo donde tiene su propia jerga, donde tiene su propia clasificación de las palabras, cuando alguien dice Natalia, Natalia, vos sabés que eso hace referencia a otra cosa, no es que estás buscando a Natalia, lo mismo pasa con esta clase de gente. Pero también lo que hay que explicar un poco es que este tipo de gente está motorizada por dos cosas muchas veces. Primero porque son consumidores y para ser consumidor a su vez tienen que compartir lo que fueron colectando, por eso ves que tiene 43 discos rígidos llenos de información segura de este tipo de fotos. Entonces más o menos como que ellos para juntarse con otro grupo o ser parte de otro grupo tienen que habilitar alguna clase de material para que le abran la puerta y él tener acceso a otro. Que no es solamente la venta del material, sino el poder acceder para consumir el material de los demás. Exacto. O sea, eso era hasta hace unos añitos atrás. Después vino todo lo que son las criptomonedas, que facilitó el pago, el comercio de esto. Entonces cuando le pones el siguiente ingrediente a este tipo de monstruos, el primero fue la tecnología y el poder ya no acechar el barrio, acechar el mundo. Y después le pones otro ingrediente más ahora, que es la cibermoneda, es donde pasa esto. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a encontrar, y hay una serie en Netflix que habla de esto, que hay una aldea en Asia que los propios padres, porque esa aldea está conectada a internet, consienten que sus hijos mantengan videoconferencias con pedófilos en el exterior y viven de eso, esa aldea. Entonces, cuando nosotros, claro, o sea, nosotros hicimos el mundo para que se conecte entero ahora por internet, le pusimos una criptomoneda que no está regulada, y lógicamente potenciamos todas las actividades, las buenas y las malas. Ahora falta cuidarnos. Así es, falta entender muchísimo, ¿no? Ha avanzado todo muy rápido y no está todavía la legislación adecuada. Claro. No, adecuada.